Bueno Santi, éxito total en esta CriptoLatin Feds, sexta edición, ¿no? Ya la sexta edición, ya vamos, seis eventos, súper cansados, tuvimos hasta sismo Sí, claro Pero fue porque cayó Bitcoin durísimo Fue el movimiento de toda la energía que se presentó El movimiento de CriptoLatin Feds, allá están bailando Fue porque están bailando Vieno total, con grandes expositores, cuatro expositores tuviste Tuvimos más de casi 30, marcas salidas como una 70 Más de cinco espacios de educación, el domo, el teatro, workshop de Polka, Auditirion Tuvimos el de batalla de traders, con Binance, con Esfor Y no, la verdad la rompimos, la sacamos del estadio Y estamos en un mercado bajista y ve a la gente La gente le encanta esto, miren, no a las estafas, no a los multiniveles La gente sí le gusta educarse y acá es la muestra de que vamos con toda Así es, Santi, gracias por la invitación Fue quien nos invitó, nos dio las boletas Ustedes estuvieron acá Gracias a Santi Guzmán que nos hizo esta maravillosa invitación Parcerito, gracias Y para el otro año, Honduras Ah, nos vamos a Honduras, allá estaremos Un abrazo Chao, chao Gracias, Santi, chévere Chao, chao